Oye, me mira, si quieres ganar productos suaves por un año, sube tu recibo de compra de dos productos o más a suavetepremia.com y semanalmente podrás ganar muchos, pero que muchos premios con la gran familia de suaves. Y mira qué linda está quedando, Noemí. Ella viene del público, le estamos haciendo, le estamos poniendo bien bonita. Y tengo por aquí Radelis, ¿qué estamos haciendo y qué productos de suaves estamos utilizando? Bueno, pues hoy estamos trabajando con la línea de Keratin Infusion, que trabaja en controlar y restaurar la queratina perdida del cabello y elimina el freeze pour completo y deja una suavidad increíble. Así que ya me invito, vamos a ver el resultado de esto. Pues ya me invito, ¿me la vas a llevar para allá para ver lo bonita que queda con los productos suaves? ¿Estás bien, mi amor? Claro que sí. Mira, Noemí, vas a quedar linda, hermosa, más linda de lo que eres. Va a quedar regia. Cuando llegues a tu casa, vas a mirar a lucir allá, a acabar. ¿Está bien? Te dejo ahí suave. Mira, los números uno en Puerto Rico. Vamos allá. Seguimos, seguimos, seguimos. Y ahora, señoras y señores, seguimos disfrutando porque nuestros amigos nos vamos con la sala loca. ¡Dímelo, Jadie! Gracias a nuestra buena gente de DirecTV, ahora con más contenido, el mejor entretenimiento, con planes desde 27.99 al mes. Llama ahora a DirecTV, 787-620-5220. Mira, después de un enero bien largo y un febrero bien cortito, llegó el mes que será bien entretenido. ¿Por qué? Porque la gente de DirecTV hacen de marzo el mes del entretenimiento. Y para celebrarlo, llegan con seis canales nuevos para ti. Mira, más series, más drama, más acción y planes desde tan solo 27.99 pesitos. Ese es el que yo tengo en casa. El de 27.99 pesitos lo tengo, mira, todo al mes. Y con un bono de 150 dólares al cambiarte de la competencia. Vamos, visita tu tienda o kiosco AT&T, agente autorizado, o llama al 787-620-5220, para que te lleve más entretenimiento con DirecTV. Lo número uno, no hay para nadie, para, I'm sorry. Mira, aquí tengo por aquí a mi amiga Ana, ¿de qué pueblo, mi amor? De Manatí. Y por aquí tengo a Claribel, ¿de qué pueblo, mi amor? De Morobis. Ana, Claribel, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo, gracias a DirecTV, 200 dólares en efectivo. Eso es. La más que retenga agua en su cabeza, ahora cuando venga la chica por ahí, en un minuto, con la jarra encima, se va a llevar los 200 dólares. ¿Preparada? Usted sabe que se va a mojar un poquito, ¿verdad, Claribel? ¿Y usted también? Ok. La voy a asustar, la voy a asustar. Pégase un poquito para atrás, lo más para atrás que pueda aquí. Pégase para atrás, para atrás, ahí, para atrás. Para atrás, échate un poquito para atrás, ahí. Déjame sacar esto de aquí para que estén bien para atrás, mi amor. Dale, ahí está. Pégate más para atrás, más para atrás. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ahora sí, la chica de ustedes dos que logre retener más agua en un minuto se va a llevar los 200 dólares en efectivo. ¡Soy! Estamos preparados, señoras y señores. Tres, dos, uno. Nos fuimos, maestro. 45 segundos. ¡Era rayos! 200 dólares en juego gracias a DirecTV con el mejor entretenimiento desde 27.99 el mes. ¡Ay! ¡Ay! Quedan 30, quedan 30 segundos. Me dice que por ahí viene el chequi, 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 chequi. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy a cero! Están dando el todo por el todo. ¡15 segundos! ¡Ay, 200 dólares! Me dicen que quedan 10 segundos. ¡Ay! Y por ahí viene el chequi, chequi. ¡Cuidao! ¡Cuidao! En la cabeza, mi amor, en la cabeza, ahí. ¡Uh! Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga para acá, mi amiga! ¡Venga para acá! Ok. Quédense ahí, chicas. ¿Está bien? Quédense ahí. Ok. La que tenga más agua se va a llevar los 200 dólares. Y la ganadora... Está casi empate en su casa. ¿Quién está ganando? ¡Mira bien! ¿La 2 o la 1? ¡Mira bien! ¡La ganadora de los 200 dólares lo es! ¡La número 2! ¡Claribel! Oye, nuestros amigos, si usted quiere venir a pasarla bien con nosotros aquí, envía la palabra a público. Puede llamar al 235-6749. O ahí está, mira, usted pone su celular, como explicamos ahorita, y sale directo el link aquí a Puerto Rico Gana. Para que venga a pasarla bien con nosotros. Seguimos disfrutando, pasándola bien. Pero vamos a una pausa, venimos rápido, no se vayan. Esto se pone bueno. ¡Muchas gracias!